Bueno, ha sido una carrera difícil, un ritmo bastante alto y bueno, los adelantamientos de Vicente y Alonso eran bastante agresivos, por lo que teníamos que contenernos un poco y no entrar en su juego. Así que bueno, muchas gracias, muy contento de volver a estar aquí y nada, a ver si lo puedo repetir otra vez. Gracias.